Muy buenas tardes a todos mis queridos seguidores, muchos saludos, muchas bendiciones, espero se encuentren bien desde su hogar. Fíjense, el saludo de hoy es para mi querida amiga Felicita Cuesti de República Dominicana, un saludo para ella. Recuerden por favor dejarme de qué país son para yo seguirle mandando los mensajes. Esta tarde, señoras, yo les traigo cómo preparar una deliciosa carne molida con todas las de la ley, bien jugosa, bien sabrosa y mi truco para cuando la carne está congelada y usted está rápido. Vamos a verlo. A veces nos pasa que uno va a cocinar una carne molida, principalmente la carne molida y decimos, ay que está congelada, pero yo tengo un truco, una forma que se las voy a enseñar. Y la he hecho en un recipiente, en un caldero, con agua y espero a que empiece a hervir y mi carne se vaya desbaratando. Así va mi carne molida. Entonces, miren, ven que estaba congelada, yo le eché un poco de agua para que se vaya despegando, se vaya descongelando. Fíjense, así va mi carne, miren. Recuerden que la carne molida para empanadas se cocina seca, pero a mí me gusta hacer la carne cuando es para comer con arroz o víveres. Me gusta que quede así un poquito con su salsita. No me gusta la carne seca. Ahora yo voy a apagar esta carne y procedo al siguiente paso, ¿ok? Yo le acabo de agregar la salsa de tomato, como pueden ver, para ahora. Tratar de unificar todos los condimentos. Fíjense, ahora yo le acabo de añadir todo lo que estaba en el sartén aquí a la carne. También es como les dije, vamos a mover, a chequear, probamos también de sal y si vemos que les falta salsa de tomate, le echamos más, pero por lo que veo está quedando bien. Ya mi carne molida está lista. Miren qué linda.